Míralo ya, esta cagada del susto Me voy también Ah, marica Ahí va Trepo por detrás Detrás mío, ¿quién se hace detrás mío? Bien, está por aquí Va por atrás, aquí Rematen a dos maricas Ah, excelente Ahí viene, viene Está peleando con otra gente Ha tirado un Fenix Necesito que te ayuden a rematar Bien, ya lo mataron, ya lo mataron No se dejen ver Oh, yo necesito chaleco, weón Cúrense La gente está entera Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Vámonos, no pare, no pare, no pare Se sigan disparando Ya No paren, no paren Sigue, 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 no pare Sigue, sigue Excelente, quedamos con Vámonos, vámonos 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 Aquí cures el Puedo soltar dos jeringas si quieren Yo estoy bien de salud Sí, marica No, pero bien Desde que vayamos juntos Marica Yo le hice un buen daño Pero no me dio para matarla Ya, voy con Otra vez, ve, todos los Van andando Sí Uy, triple take Suelta el longbow Si se, si se me deja pasarlo Y un par de jeringos Estamos por allí Esto es cuatro Looteamos antes de que llegue Ah, ya llegó Conorrea Que esa gente debe venir corriendo, ¿verdad? Sí, sí Esa gente debe venir corriendo Pero no, 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 no Va, no, pero lo va a poner aquí adentro Tenemos ahí Las pongo por ahí Ahí pasó alguien, pero ¿Pasó alguien? 70 segundos Hace mucho Ni tanto Uy, mira Peleando afuera Sí, esas No, 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 pero Veo todo chaleco, weón Uy, marica No, marica Que con ese voleo de bala Que voy a agarrar, ¿qué? Estoy mirando atrás todavía En el pin que yo cogí Era el del Del Horizon Y el Horizon tenía El chaleco blanco, ¿no? Aquí una, mira Ah, esa me sirve Aquí vi un Un chaleco azul Espérenme, muchachos Que tengo que salir Si quieren me acompañan Para que no me vayan a matar Muchachos Yo estoy aquí, parce Ojalá le llegue a gente Por ahí que salen No, no, por eso Necesito el chaleco Por eso les digo Que vengan para acá Hay balas de De sniper Aquí en esta caja No tengo pilitas chiquitas Tengo solo una pila grande Sigamos corriendo más bien Porque no quiero que me jodan 4 y una Tengo yo cuatro pequeñas Cuatro pequeñas Venga, déme una, déme una Bueno, muchachos Vamos muy bien Algo encima de mí Excelente Dígame que tiene un chalequito Por favor, Trepo Maleta, bueno Muy bien Turbo Charly Eso me sobra Sí, sí Ese me sirve Me sirve a mí Ah, no Verdad que yo no soy Gibraltar Que igual yo Pero esta más También me sirve Sí, sí Apenas lo guste De una tiración Si tienes para yo Si tenía tres Granadas Pero yo no estoy usando Granadas Yo también Tengo las R99 Limpias Weón Tengo blanquita No, Marita Si eso lo soltaron Probablemente Sí 300 No Me han dejado el morado Me acuerdo Muchachos Tengo maletadora Por si me tengo 60 segundos Por aquí Listo ¿60 segundos? No, Trepo Cuidado Pasaron 60 segundos Van por ahí Dando esta Ah, fue puta 54 Arriba Seguieron con un horizon Ahí Aquí hay un man 30 segundos Ay, se me fue Y por acá había otro Avanzaron para abajo Sí, van caminando Van caminando Uy No sé si le van Ganando la espalda O que Viendo detrás de ellos Ese man pegó Con Sentinel O sea Que la segunda Arma No creo que sea Muy buena Ahí está en el globo Está en el globo Sigue corriendo No, no, no No van persiguiendo A nadie Esa gente va huyendo No, van persiguiendo Va persiguiendo a este que está aquí Va persiguiendo a este que está aquí Vamos para allá Pero es que están uno para uno Porque aquí Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Eso me sirve Eso me sirve Yo digo que vamos para allá Porque necesitamos mejorar el coso ¿Sabes cuántos puntos van ganando? De aquí para adelante Lo que venga es ganancia muchachos Entonces necesitamos es empezar a matar Ahí viene la torre Ahí hay uno Si hay uno parado Pero entonces van juntos Van juntos No, no se están disparando Son el mismo equipo Si, esas, no Entre Puyolula Con el juego No hay meta para allá Es que hay una cobertura El círculo Lo va a matar Ay, hue de puta Si No, no, no Le mandé No le mandé ¿Para qué le va a mandar Bueno, para decirle Que estamos aquí No, no, no No hay posición No, eso está sin lutear Yo pienso que deberíamos coger eso Y seguir derecho Para allá Lutear aquí Lo más rápido posible Y seguirnos derecho Life Eso Están peleando con el otro lado Podríamos que subimos allá Hueón Están peleando con el otro lado Vean, esto es aquí Vean, esto es aquí Eh, vengan, Andrés Cambiamos de casco Uh, me echaron un tiro Casco Me echaron un tiro Me echaron un tirito Me echaron un tirito Me echaron un tirito Me echaron un tirito Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Y vámonos por allí Aquí están peleando Pero lejos Yo necesito todavía Un extender moradito Yo Parse Llegamos a ese equipo ¿Qué? Otro tiro Otro tiro Vámonos para este equipo Están peleando ¿Llegamos por ustedes? Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¿Desde dónde? Desde allá donde Donde le pegaron a ¿De la torre? Sí, desde el morro Cayeron dos tiros Pero no lo pegó Nego Ahí una mirada Donde la llevo Suelto hasta uno Muchachos Me subí para acá Ya voy para allá No tengo esta casita Tengo gente detrás Esa es la gente Donde se está persiguiendo Aquí hay uno Pero yo lo hice Por aquí atrás Los que están Cerca No va a nadie, weón Aquí hay gente Hay pan de Andrés Ah, fue el hijo de puta Mierda, weón Ahí van Viene un equipo Se están yendo Se están yendo Se están yendo No, le llegaron a Andrés Uff Le llegaron a Andrés Rente escudo Ay, no lo tiró encima Cachudo, tumbé uno Me tumbaron Me tumbaron Me tumbaron Me tumbaron Me tumbaron Me tumbaron Está tocadísimo Uff Que matada Le pegué Al caustic Sí Oh, que viene un equipo Atrás Van de estar aquí Estás dando De levantarse Solo Ojo, ojo Que viene un equipo Atrás Ahí era la kill Voy por aquí Vámonos Vale Para Suba 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 Lo estoy intentando Pero no me dejan Bien, pa Oh, que matada Le pegamos a ese equipito Huevón No sé, casi loco Dice en el aire Saltó y Boom No, se le había hecho más Aquí hay dos personas Peleando Sí, sí, sí No, no, Mara No dispare No dispare Huevón No, le está diciendo Que estamos acá Y tenemos un equipo Atrás Lo tumbó O para abajo Entonces hay que borrar Ese equipo Revivieron ¿Dónde revivir? Revivieron Al casi Quiero tumbé Rebete Rematió Nada Ya se ha dado Hay una gente Allá arriba Uh Me monto Me meto a la casa No, 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 Mara No se vaya para allá No se vaya para allá Espere Recuerda que tenemos Un equipo encima todavía Deberíamos meternos Deberíamos meternos a uno De lejos no De cerca A este Vamos a meternos al círculo Vamos a meternos al círculo Venga, venga, venga Por aquí Los dos Los dos tienen el escudo Quebrado Los tumbaron Ay, nea A los dos les quebré El escudo Le hice 120 A cada uno Huevón Mara, venga No, 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 no No le dispare Venga, revivame Pero como te van a poner Ahí en todo el medio Voy caminando Huevón A los dos Le reventé El escudo Por eso les decía Tenemos Ay, puta Hombre Creo que me va para salir Si me agarran No, no me va a dar 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 Chimbane A curar Debe que empecé A pelear ellos dos Ay, ya están peleando Fuck Curándome Bueno, pero no Vamos sumando Bastantes puntos Yo le toqué A esos dos Entonces me dieron Las dos Las dos asistencias Para ver si hubiéramos Entrado ahí Los tres Huevón 120 Llevo cada uno Sí, yo sé Es una Está buscando Una live Está buscando Necesito que le dispare 58 Se está curando Joder puta No tengo más fila Mara, cúrese Ah, está el cachubo ya Está el cachubo Bien jodido Súper Tschымo Súper No